Hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Amigos, en este nuevo video les voy a comentar 15 cosas, 15 datos, 15 curiosidades de nuestro querido Mew. Que a mí en verdad me encanta mucho, mucho este actor y pues quería contarles estos pequeños detalles de su vida y pues algunos datos y algunas curiosidades para todos ustedes, amigos. Así que espero que les guste mucho, mucho este video. Y bueno, vamos a empezar el videíto. El nombre real de Mew es Mew Supasik. Él anteriormente era conocido como New, pero después él se cambió el apodo a Mew. Nació el 21 de febrero de 1991, actualmente tiene 29 años y su signo es Pisces. Él mide 1,82 metros. Él ingresó al mundo del entretenimiento como modelo, ya que hacía diferentes sesiones de fotos para diferentes revistas y también participó en un video musical que se llama Retrospectiva. El cual este MV, pues para las personitas que no lo han visto aquí abajo, les voy a dejar el link para que vayan y lo vean. Es que este video musical es muy lindo y pues este es casi casi uno de sus inicios de nuestro querido Mew. Él es actor, cantante, modelo y baila muy pero muy bien instrumentos que toca nuestro querido Mew. Él toca la guitarra y también la batería. Sus estudios. Él es licenciado en Ingeniería Industrial y actualmente él está haciendo su doctorado. Y nuestro querido Mew también es CEO de su propia compañía. Y también en varias ocasiones él ha representado a su facultad. A él le gusta mucho la fotografía y también la natación. Series de Mew Subasic es una de las primeras es Karma TV que esta fue del 2014. Él acá hizo una aparición en uno de los episodios. Otra de las series también que él participó y hizo un cameo fue en I'm Your King que esta fue del 2017. Otra de las series que él también estuvo, estuvo en Wagtadoc que esta fue del 2018. Es aquí donde nuestro querido Mew junto a su pareja de ese momento pues tuvieron una gran acogida por el público. Y también realizó muchos fan meetings. También se estaba promocionando bastante, bastante con su pareja de ese entonces. Y pues este no podemos negar de que este tuvo, tuvo un gran éxito junto a ART. Y pues ambos también promocionaban bastante, bastante su copul en ese momento. Ambos también tuvieron su canal de YouTube que ahora actualmente pues ya no existe. Y pues llegó su serie TAR y TIE del 2019 amigos. Esta serie la cual él actualmente está siendo pareja con GULF. El nombre de la serie que es TAR y TIE. Los personajes que ellos interpretan sino también a ellos como pareja. Ya que pues en verdad ellos dos actualmente, ellos dos tienen bastante, bastante química. Y pues nos demuestran muchas cosas por sus likes y también se ve que se quieren un montón ambos. Y en el casting de TAR y TIE amigos, pues aquí es donde nuestro querido GULF fue el cual eligió a Mew. Lo eligió ya que en el casting cuando estaban interpretando a TAR y TIE, GULF menciona de que Mew fue el único el cual lo puso tímido. Su película favorita de nuestro querido GULF es Star Wars y su anime favorito es One Piece. Y su superhéroe favorito es el Doctor Strange. No le gusta la comida picante y es por eso que cuando estaban haciendo las grabaciones de TAR y TIE de la primera temporada, la producción le daba a él tortillas. Su comida favorita es el sushi y también el arroz al curry. Sus cantantes favoritos es Egg Sheeran y por último ha mencionado también que también le gusta el grupo femenino de K-pop, el grupo TWICE. Uno de sus sueños era ser piloto, pero él no pudo ya que él es miope y alcanza los mil grados. Él también fue al casting de las dos temporadas de Two Moons. Y él junto a GULF fueron reconocidos como la mejor pareja y les dieron un premio en el 2020. Y por último su familia, él tiene a sus padres y también tiene una hermanita menor y también tiene otro miembro de la familia que es sumamente importante, el cual es su perrito que se llama SHOPPER. Y con esto amigos terminamos el video, espero les haya gustado un montón y pues para que ustedes se enteren más cosita de este hermosísimo hombre que es nuestro querido Mew Supasik. Entonces amigos hasta aquí el video, muchísimas gracias por verlo. Por favor si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y déjame acá abajito tu comentario. Ahora sí me retiro amigos, bye bye, cuídense mucho.